¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí vamos a revisar rápidamente cómo están los momios de ProBall. La última semana trajo muy buena información, trajo excelente información diría yo. Vamos a compararlo directamente con lo que armamos el día de ayer dentro de mi PDF. Si hay algunas diferencias, hay cosas que no lo hubiéramos podido llegar a esperar. El supuesto empate del partido número 12, la gente no lo está cargando así. Hay un gran porcentaje que lo está tirando, que gana el local, que gana Río Aves este partido. Bueno, es información de lo más interesante. El partido de Valladolid frente al Celta, también la gente no lo está viendo como un empate. Y eso que los sitios de apuestas le están tirando, realmente que eso pueda llegar a suceder dentro de este partido. Bueno, empezamos con todo esto. Tenemos Monterrey frente a Tigres, partido bastante, bastante parejo. Es el porcentaje para el empate más alto que hay dentro de los momios de ProBall. Tiene un 32.02%. Ligeramente favorito, Monterrey con un 35.32%. Esta semana estamos checando que lo máximo que tendríamos que estar metiendo de empates tendrían que estar siendo 4 dentro de la quinera de ProBall. Continuamos, tenemos Cruz Azul frente al América. 47.32% de las personas le están tirando que Cruz Azul va a ganar este partido. 26.17% de las personas le está tirando por el empate. Es el segundo porcentaje para el empate más alto que hay dentro de los momios. Lo señalamos de una vez. Continuamos, tenemos Claxcala frente al Atlante. Bueno, está con un 48.03%. La victoria del Atlante. Recuerden que el día de hoy juegan ambos equipos. Hay que estar al pendiente. De momento, sí. El Atlante ha ganado los últimos dos partidos. Claxcala ha venido mucho a la baja. Pero insisto, hay que voltear a ver lo que puede llegar a suceder el día de hoy. Vamos a continuar, tenemos a la vez contra el Getafe. Está cayendo un 48.41%. La victoria del Getafe. 21.51% por el empate. 30.08% por la victoria del local. Continuamos, tenemos Valladolid frente al Celta. Es decir, es de los datos curiosos. Porque insisto, dentro de los sitios de apuestas, le están tirando fuerte que este partido se pueda atacar a un empate. Y la gente no lo está viendo así. Lo ven con un 41.52%. Que el Celta lo pueda estar ganando. Valladolid está en un 36.02%. 22.46% por el empate. Ese me parece un dato bastante curioso. Continuamos, tenemos Crystal Palace frente al Everton. Con un 45.67%. Le están tirando que el Everton va a ganar este partido. Crystal Palace está en un 34.24%. Everton está favorito para los sitios de apuestas. Está en un momio de... Está en un momio... Está llegando a un momio de 1.98%. Estaba en dos, pero ya está llegando a un momio de 1.98%. Lo ven muy favorito sobre Crystal Palace. Vamos a continuar. Tenemos el Sheffield frente al Leeds United. Con un 48.05%. Le están tirando que el Sheffield va a ganar este partido. Leeds United está en un 32.77%. 19.18% por el empate. Continuamos, tenemos Verona frente al Uninense. Con un 44.77%. La gente le está tirando que este partido lo va a ganar el local. 23.38% por el empate. El Uninense está en un 31.85%. Continuamos, tenemos a Netién frente al René. 49.33% de las personas le están tirando que el San Etién va a ganar este partido. René está en un 27.55%. 23.12% por el empate. Continuamos, tenemos a Burdeos frente al Niza. 43.08% de las personas le están tirando que el Burdeos gana este partido. 25.42% es el cuarto porcentaje para el empate más alto que hay dentro de los momios de Pro Bowl. Le está tirando aquí al empate. Niza está en un 31.50%. Continuamos, tenemos Farense frente al Nacional. 31.44% de la gente le está tirando que gana el local. El Nacional está en un 44.40%. 24.16% por el empate. Aquí está, sí. Ok, tenemos a Río Aves frente a Victoria. Insisto, esperábamos que este partido, el partido número 12, la gente lo estuviera cargando mucho por el empate. Eso no está sucediendo. Le están tirando fuertemente que Río Aves va a ganar este partido. Está en un 57.38%. Le están tirando que gana el local. 16.69% por el empate. O sea, absolutamente nada. 25.93% por la victoria de Victoria Setúbal. Entonces, es interesante. Hay que recordar que el partido número 12 tiene una larga tendencia por local o visitante. Más de 20 semanas. Entonces, sí es bastante interesante que la gente no vea un empate en este partido. Tenemos Colorado frente a Kansas City. Bueno, ligeramente favorito. Colorado. Ligeramente, 41.16%. Kansas City está en un 40.22%. Ligeramente. Y tenemos a Jugard en frente al Norcompil. Tenemos en un 50.23%. La victoria del local. Pero, está en un 25.54%. La posibilidad del empate. Es el cuarto porcentaje para el empate más alto que vas a estar encontrando dentro de los muebles de Pro Bowl. El tercer porcentaje, de hecho. El tercer porcentaje. Entonces, estos serían los cuatro empates tomando en cuenta los porcentajes más altos de los muebles de Pro Bowl. Dos de ellos realmente se ven bien. El tema de Monterrey. Y lo que viene siendo el de Burdeos Frentaniza. Hay una tendencia de empate o visitante en ese partido número 10. Entonces, vamos a ver rápidamente el tema de la revancha. Tenemos que lo gana Guadalajara con un 75.63%. Tenemos que lo gana Juárez con un 52.89%. Tenemos que lo gana León con un 67.23%. Tenemos que lo gana Real Madrid con un 65.64%. Tenemos que lo gana Juventus con un 56.44%. El Leverkusen contra el Lazy lo están tirando abierto. Hay un 39.49% de las personas que le están tirando que el Leverkusen va a ganar este partido. El Lazy está en un 36.71%. 23.80% por el empate. Continuamos. Tenemos el Galaxy Frentaniza con un 48.41%. La gente le está tirando que el Galaxy va a ganar este partido. 28.26% por el visitante. 23.33% por el tema del empate. Bueno, señores, así te quedaría la quiniela de Pro Bowl tomando en cuenta los momios. Tomando en cuenta por lo menos tres de los empates que tenemos ahí. Hemos tomado el de Monterrey contra los Tigres. Hemos tomado el de Burdeos frente al Niza. Y hemos tomado el último partido del Yugarans frente al Norcomping. Nada más tres empates. Este tema de los cuatro visitantes. Yo creo que eso puede llegar a cambiar, sobre todo el tema de Klaxcala frente a Clante. Vamos a ver qué resultado termina saliendo el día de hoy. Esto puede ser también un cambio significativo dentro de este pequeño panorama que te ofrece los momios de Pro Bowl. Reflejados en una quinielita sencilla. Que se puede dar, ¿qué te gusta? Unos ocho. Entonces, sí, esto es bastante interesante. Hay algunas cosas que van a la contra de lo que habíamos hecho dentro del PDF. Lo que había formulado mi programa. Por ejemplo, el de Valladolid frente al Zeta de Vigo. Se estaba descartando que el Zeta pudiera ganar este partido de visitante. Es un partido que se está clavando mucho por el tema del empate en los sitios de apuestas. Este tema del visitante en este partido era nuestro porcentaje más bajo. ¿Cuál otro está fuera del rango? Pues básicamente es el único. Es el único. Va a mentir también el último. El Yugarans frente al Norcomping. Estábamos tirando más abierto, local o visitante. Pero todo lo demás prácticamente está entre los porcentajes más altos y el segundo porcentaje. Entonces, es una buena opción, insisto. No me parece nada, nada descabellado. Esto incluso se podría llegar a dar en quinielita sencilla, insisto. Hay que ver qué otro dato le podríamos estar agregando. Ah, mentira también. El de Sheffield frente al Leeds. Lo tenemos como el porcentaje más bajo. La victoria de Sheffield. De hecho, acá le estamos tirando o empate o visitante. Tiene que haber mucho porque en los sitios de apuestas están acomodando el partido del Leeds. No está muy favorito. Pero sí le están tirando que el Leeds puede hasta ganar este partido después de la buena demostración que ha tenido en sus primeros dos partidos dentro de la Premier League. Este equipo de Marcelo Bielsa. Y el Sheffield no se ha visto del todo bien. Entonces, me llama la atención. Hay mucha gente que le está tirando que el Sheffield va a ganar en esta ocasión. También hay buenos argumentos porque hay mucha gente que dice que el Sheffield ya recuperó a la mayoría de sus jugadores que estaban fuera por el tema de COVID. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede esta semana, señores. Insisto, no es un mal esquema. Quizás solamente hace falta cambiarle un par de cosas. Y quizás se podría ver mucho, mucho mejor. Entonces, esto nos refleja los monos de ProBall. Y lo estamos compartiendo con todos ustedes. Cuídense mucho. Pásenla bastante bien. Y vamos a ver cómo nos va esta semana. También recuerden que pueden estar descargando nuestro PDF. Ahí viene totalmente complementado el tema de los monos actualizados en este momento. Y cómo están las tendencias de ProBall. Para todas esas personas que quieren estar checando qué tendencias se pueden estar muriendo esta semana. Cuídense mucho. Hasta luego.